Yo, Bria G for Life, baby Salimos de día de la disco y me llevé la del Gistrasol Ahora vamos pa'l tour, traque baño, neberito, el combo y el bolsillo full El Cinecom, Love Music, baby Tiene que caer la noche, vamos a hacerlo con la luz del sol Ahora que hace calor, que aquí nadie nos conoce Yo te acaricio con el bronceador, ven, pues a la acción Tiene que caer la noche, vamos a hacerlo con la luz del sol Ahora que hace calor, que aquí nadie nos conoce Yo te acaricio con el bronceador, ven, pues a la acción El sol, el sol, el sol sigue aumentando, te quemas las pantorrillas Te guapelas las rodillas y yo te pillo en la orilla Ingla, no te parezco un saparata Con el bronceador sigo mueteándote a la lata Con los corporotes, fronteando con los botes La baby va haciendo que el pute le rebote Y tú la tapa que se note, esa cosota brilla que ando en el agua Me explotó la nota, la pesco y me crezco Yo soy su maestro a 7000 por el océano Brincando en el jet, quieren sol, quieren playa El totito se le guaya cuando le meto candela por debajo de la toalla Quieren calor, debajo del sol, oye DJ sube la music pa' que se ponga bellaca Métela el cabrón para que se mueva la gala No tiene que caer la noche Vamos a hacerlo con la luz del sol, ahora que hace calor Aquí nadie nos conoce Yo te acaricio con el bronceador, ven, pues a la acción No tiene que caer la noche Vamos a hacerlo con la luz del sol, ahora que hace calor Aquí nadie nos conoce Yo te acaricio con el bronceador, ven, pues a la luz del sol A ti te dicen la playa, y a mí me dicen el sol Porque siempre estás mojada y yo siempre tengo calor Vamos pa' la orilla, pa' ser de cosquilla Aún mejor nos quedamos debajo en la sombrilla Haciendo maldades, pasándolas de maravilla Tú encima de mí, no importa que se rompa la silla Vamos, quiero verano, y si me entiendes es el tuyo Así que vamos al grano, baby, yo estoy bueno y sano Es que tú tienes el poder para que me ponga malo Cacacatas en su pose, hombre dando roce Cuerpo con cuerpo, nadie nos conoce Cacacatas en su pose, hombre dando roce Cuerpo con cuerpo, nadie nos conoce Cacacatas en su pose, hombre dando roce Cuerpo con cuerpo, nadie nos conoce Cacacatas en su pose, hombre dando roce Cuerpo con cuerpo, nadie nos conoce Notándote, sintiéndote, pegándote, peteándote Notándote, sintiéndote En el beat Super J, el J.P. el cínico En el segundo ataque con el R.I.G. for life, baby Con buena música, tú sabes, ya olo music Ajá, ajá, un mega flow El R.I.G. for life El ziniga, el lápiz que pisa El de la música Y respeto a uno de los pilares de este género We song G Dudo que se quiten de la vida Porque se van atropellados de una par cero El R.I.G. for life